Muy buenos días, Carles Puigdemont pierde su inmunidad. El Tribunal General de la Unión Europea sí lo ha determinado al considerar que al desestimar el recurso presentado por el golpista fugado y los que fueran sus consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí contra las decisiones del Parlamento Europeo de suspender su inmunidad. En un segundo plano se desestima también el recurso contra la negativa de este Parlamento a amparar su inmunidad parlamentaria en 2019. Rechazo a las sendas peticiones que dan vía libre al magistrado Pablo Llarena para volver a emitir una orden de detención europea reclamando su entrega a España. Aún así, Puigdemont ha asegurado a través de las redes sociales que presentarán un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE y que queda mucho camino por recorrer en este proceso judicial. Lo previsible es que el Tribunal Supremo espere todavía a que adquiera solidez antes de dar algún paso. Noticia que llega a horas previas de que de comienzo de forma oficial la campaña electoral de cara al 23 de julio, periodo electoral en el que el separatista pretendía pasearse a sus anchas por toda Cataluña, pero que según fuentes del Tribunal Supremo sería arrestado inmediatamente. Y es que planteaba su regreso a España con esa inmunidad debajo del brazo, pero sus planes de futuro se han visto truncados. No es el final de este laberinto, pero se producen vísperas de unas elecciones generales que pueden suponer una mayor defensa del constitucionalismo. Unas urnas tras las que un golpe de Estado como el 1 de octubre no quede impune y revierta el desguace del Código Penal provocado por Pedro Sánchez. Muchos asuntos de los que hablar este miércoles aquí en Dando Caña en esta recta final de la precampaña electoral. Ya saben que la campaña comienza de forma oficial este viernes. Tenemos hoy una nueva encuesta que publica GAT3 para ABC en esa rutina diaria que ha acogido Narciso Michavira. También las diferentes entrevistas que han protagonizado los líderes políticos en las últimas horas. Por supuesto, también trataremos el programa electoral que presentó ayer Alberto Milfejo. Nos iremos hasta Francia para conocer la situación y muchos más asuntos. Y por cierto, en apenas unos minutos nos iremos hasta las puertas del Ministerio de Agricultura, donde agricultores y ganaderos se concentran contra la sequía reclamando medidas. Todo ello a lo largo del programa de hoy, así que quédense con nosotros en las próximas dos horas. Saludamos a los invitados que nos acompañan. Don Julio Ariza, muy buenos días. Buenísimos. ¿Qué tal estás? Pues muy contento, porque poder ejercer la libertad de expresión cada día, que es más difícil, porque cada día se demuestra que los medios de comunicación están enormemente teledirigidos y controlados, y por tanto estar en un espacio donde uno puede decir lo que quiere y además dar la posibilidad a otros que piensan diferente para que también digan lo que quieran, pues es un milagro de cielo. Y estoy seguro de que el Partido Popular en ese programa electoral va a defender con ahínco el que haya muchos más medios libres que Antena 3, Brisa o Telecinco. Estoy seguro de que van a hacer un esfuerzo enorme para que otros muchos formen parte de la conformación de la opinión pública, de verdad, plural y en libertad. Así que feliz, feliz de estar aquí. Y también en tu canal de Telegram has estado informando de muchas cuestiones de lo que está sucediendo en el mundo, y vas a poner ahí el número de teléfono al que nuestros espectadores pueden escribir para que evitamos sus opiniones. Ahora mismo os lo pongo y no dejéis de ver un vídeo de una persona que estaba viviendo en Gran Bretaña, en Londres, se marchó a trabajar en Noruega y explica qué rayos están haciendo el sistema de defensa de la infancia noruego, qué está haciendo con los padres, con los niños y con las familias, porque te pone los pelos de punta. El tema de los niños es el focus, o sea, creedme, ya hace muchos años que hemos ido anunciando cosas que luego se han cumplido, el focus son los niños. Y todo este tema del orgullo LGTB no está lejos de poner el focus en los niños. Fijaos la cantidad de personas LGTB, trans, etcétera, que hacen vídeos constantemente diciendo vamos a por vuestros hijos, ojo a los niños, tal. Bueno, ese asunto de los niños es de una gravedad infinita, es probablemente el asunto, el asunto más importante. Y yo animo, y voy a seguir animando, y pidiendo a los padres que tutelen a sus hijos, que tutelen a sus nietos, que estén muy atentos a lo que pueden hacer con ellos, porque puedes perder a una criatura, puedes perder a un adolescente, puedes perder a un joven en muy pocas semanas, meses, en función de las compañías que tenga, de las cosas que pueda haber y que le puedan ofrecer, y puede cambiar su trayectoria vital para el resto de su vida. Así que muchísima atención a los niños, muchísimo cuidado, la bandera LGTB no va a hacer que baje la cesta de la compra, la bandera LGTB no va a hacer que no ocupen vuestra casa, la bandera LGTB no va a hacer que paguéis menos de hipoteca, no va a hacer, no va a hacer, no va a hacer. Ojo, porque están centrando el debate político en cosas que a muy poca gente interesan, a muy poca gente. Y lo que pasa es que si hay un tsunami, digamos ideológico, que se lo han tragado casi todos, pues porque no tienen lo que hay que tener para ponerse delante de eso. Y yo lo lamento, porque algún día les tendrán que explicar a sus hijos y a sus nietos porque no se pusieron al frente de la defensa de la familia natural, de la defensa de los derechos humanos de todos, de la defensa de la libertad de expresión de todos. José María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Primero, yo de las teles hoy poco he visto, no me ha gustado, no me ha parecido, o no he tomado nota de nada, no sé por qué. Han estado, sobre todo en Telecinco, discutiendo mucho la entrevista de ayer a Pedro Sánchez y la comparación con la entrevista antes de Feijó, pero no me ha levantado el ánimo nada, ninguna de las dos, ninguna de los comentarios. En cambio, me acaba de excitar un poco lo que acaba de decir Julio, pero recordando una previa, porque yo llevo clamando en cierto desierto desde hace ya tres o cuatro años, la previa de los que dices los niños está en el secuestro, entre comillas, por parte del Estado español y de otros muchos, de los niños que acaban siendo niños tutelados. Y por ahí empezó el tema, y por ahí empezó de una manera que en España hay entre más de 40.000 niños en esas condiciones. Los casos, cada vez que os cuento eso aquí, son flagrantes, desde unos padres que han ido al servicio social diciendo, necesitamos una ayuda para pasar los próximos dos o tres meses y poder pagar el alquiler. Y Servicios Sociales ha decidido que si no pueden pagar el alquiler, no pueden tener a sus hijos y no los han llevado, hasta una inspección por denuncia de no se sabe quién, que entra una persona de Servicios Sociales a un piso, mira en el armario donde están las medicinas, ve que la madre tiene antidepresivos, y a partir de ahí se lleva el niño, y se lo lleva la Guardia Urbana, etcétera, etcétera. O sea, eso está pasando, no en España solo, pero en España continuamente. Detrás de eso, lo que me dicen mucha gente, y lo he contado aquí, es que hay mucho dinerito contante, que puede llegar hasta 60.000 euros, simplemente de entrada, y de 4.000 a 6.000 mensuales para mantener al niño, que se lo lleva, el que se lo lleve. Los casos, insisto, son flagrantes, y podríamos insistir mucho más. Claro, un problema que hay de fondo ahí, y ahí es un lazo con lo que decía Julio, es que para la legalidad, incluso la española, en muchos sitios, en los parlamentos que han hecho leyes, solamente son familia, de hecho, los padres. O sea, el bien del menor nunca pasa porque estén con sus abuelos, y nunca pasa porque estén con sus tíos, y nunca pasa, o sea, la familia, diríamos, amplia, no existe. Como el padre o la madre sean raros, el Estado, no sé quién, se cree con derecho... Pero introduce un dato, y es cuánto les pagan a esos que se quedan con el niño cada mes. Eso, de 4.000 a 6.000 euros. Si son privados, creo que no les llega a eso porque alguien trinca en medio. Pero si son instituciones, normalmente se llevan ese dinerito, y yo calculé un día, y puedes ir a un hotel muy bueno para tener un niño cuidado, entre 4.000 y 6.000 euros al mes. Y esos niños no solamente pasan hambre, sino que visten de pena, y cuando alguna vez se ha entrado en sitios de esos, parece más un estercorero. Con lo cual, estamos hablando, probablemente, de un negocio muy sucio. José Manuel García Margallo, muy buenos días. Pues muy buenos días. Hoy has desayunado contento, entiendo, ¿no? Mira, yo casi siempre estoy contento, y cuando no lo estoy, no lo digo. Yo estudié en Bilbao, y en Bilbao me dijeron eso, dice, no les cuentes las penas a tus amigos, que les divierta a su padre, ¿sabes? Y entonces... Pero hoy no tengo que ocultar penas, estoy muy contento, las encuestas van muy bien, el programa electoral del PP me gusta, vengo de Gran Canaria, en donde tuve tres actos sucesivos con distintos públicos, y vi a la gente muy movilizada, y bueno, me voy ahora para mi tierra a hacer campaña. En el PP, bueno, los que habéis estado en el PP, lo conocéis, tarda en arrancar, pero cuando arranca no hay quien lo pare, es decir, nosotros en las anteriores elecciones tuvimos más de 97.000 interventores y apoderados, que es la cifra mayor que nunca ha tenido este partido a lo largo de su historia. Yo creo que las ganas de echar a Sánchez son infinitas, que la gente va a votar masivamente, y que en julio, el 23 de julio, vamos a tener muy buenas noticias. Mariano Calleja, muy buenos días. Muy buenos días, pues ya esperando que empiece la campaña electoral, parece que estamos en campaña electoral desde hace meses, pero no, empieza mañana por la noche, bueno, a las 0 horas del viernes, mañana por la noche, y empieza oficialmente una campaña que, bueno, llevamos años en campaña, pero oficialmente ya, sobre las encuestas, que imagino que luego hablaremos un poquito más de encuestas y demás. Hay un dato solamente de los que publicamos en CAP3, que a mí me llama muchísimo la atención, que es que, bueno, parece que las tendencias se consolidan, el PP consolida su primera posición, en dos semanas parece bastante muy improbable que el PSOE pueda remontar nada, o sea, yo creo que el Feijó va a ganar las elecciones a la vista de las encuestas, a ver lo que dice el CIS luego, pero hay un dato que me llama mucho la atención, y es que el PSOE consiguió un 28% de los votos en las elecciones de 2019, y ahora estaría en el 28,1. Es decir, que no solamente no baja, sino que incluso sube un poquito respecto a las elecciones generales de 2019. Es un dato que me resulta bastante interesante, por lo menos. Melchor Miralles, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo quería insistir en el tema de los niños tutelados, que, como habéis planteado, es un negocio, y la cantidad de casos terroríficos que se conocen, y dices, bueno, ¿cómo se le arrebata un niño a una familia porque supuestamente no está atendido? Y resulta que después hay niños y niñas que son violados, que son prostituidos. Yo conozco un caso en Pamplona de una familia a la que le quitaron su hijo, y 48 horas después le llamaron del centro tutelado, lo denuncié en su día, para decirle que su hijo había parecido ahorcado. Y dices, es increíble, ¿no? Y hace poco un caso en Galicia de dos niñas que fueron violadas estando en un centro tutelados por la Junta de Galicia, y ahí me enteré de un dato que yo desconocía, y es que las menores se las cita al juicio como testigos, no como víctimas, y que no pueden ir a designar un abogado defensor. Y en este caso, las niñas ya habían cumplido 18 años, y entonces designaron a un abogado y la fiscalía, que era quien debía defender sus intereses, valoró el daño moral en 3.000 euros. Entonces, me parece un asunto de muchísima importancia, de muchísimo fuste, y que habría que buscar solución con urgencia, porque los dramas que se viven en esos centros de menores tutelados son terribles, ¿no? Entre otras cosas, porque también hay muchas veces que se entienden como una suerte de prisión, y me sorprende que como ocurre con las cosas que suceden en las prisiones en España, estos son asuntos que le interesan, nos interesan a muy pocos. A muy pocos. Y a mí eso me resulta asombroso. Y la administración, nada. Es más, yo me he encontrado con gente de la administración con un mando en plaza que personalmente conozco, que son gente no solamente honesta, sino muy batalladora en cosas injustas, y simplemente no te creen. No se creen que pase eso. Con lo cual, los pila tan lejos que no se meten porque es impensable. ¿Cómo va a pasar eso? Quizás es el momento de empezar a traer aquí a casos y personas concretas que lo expliquen. ¿Sabéis a quién? ¿Tiene la gravedad suficiente? Tiene una infinita gravedad lo que estáis contando. Pues es salvaje. Tengo una persona que ya apunto porque el problema de esto es que se sepan explicar. Entonces, ¿os acordáis que había una abogada en Barcelona, en Tarragona más bien, que es la Macelia Canovas, que ha entrado aquí alguna vez? Sí. Esta fue senadora por Podemos, con lo cual viene de un pedigrí muy concreto que no va a ser devaluado por según qué gente. Ella es una abogada del tema inmobiliario, pero se encontró con un caso de estos y se quedó tan tocada que ahora mismo no dedica al despacho a estos, pero dedica muchas horas a eso y está intentando montar una asociación con otros abogados para batallar eso porque dice, yo sola no puedo dar esa batalla porque es bestial lo que se ha encontrado. Entonces, yo hablé y digo, ¿y entrarías en la tele? Sí, sí, no te preocupes. Claro, porque es mucho más interesante un abogado que sabe que puede, porque por ejemplo conozco gente que te podría dar nombre de jueces, pero a mí me da mucho miedo que se den público nombre de jueces. Hay un abogado especialista en esto, se llama Mario Díez, que fue el abogado de las víctimas de Cote Cabezudo y Mario Díez incluso compareció en el Congreso de los Diputados en una comisión denunciando todo lo que estamos hablando que es el abogado que llevó el caso de estas dos chicas que os he contado de Galicia y que os podría instruir con absoluto conocimiento. Pues los tendremos que poner en contacto con ellos para darles la importancia Incluso en un especial, ¿no, Alba? Bueno, yo empezaría por pinceladas porque eso, como se entre, se despierta. Pensad que en Madrid hay una manifestación cada sábado, ¿eh? que van cuatro gatos, 500, 200 personas de padres afectados y en Sevilla hay otra y no sé qué. Puedo añadir un dato también. Hay otro asunto que tiene su relación con esto que es el de ciudadanos desaparecidos que a mí me preocupa mucho y me interesa mucho y si uno entra en la web del Ministerio del Interior, o sea, no estoy hablando de fuentes anónimas, la web del Ministerio del Interior en los datos sobre desaparecidos en España, que son unas cifras asombrosas, hay un epígrafe que se denomina menores ausentados. Y yo cuando lo leí me quedé estupefacto, digo, ¿cómo menor ausentado? Es decir, ¿qué coño es esto? Bueno, pues, está relacionado con todo esto. Pienso que el dinero va por otro lado. Aquí el dinero va por cuando cogen al menor, lo venden o le cortan un trocito para este y otro para el otro. Hay una película que se estrena ahora, se estrenó ayer, 4 de julio, que se llama Sounds of Freedom. Es una película que ha producido Eduardo Berastegui y Mel Gibson la está promocionando. Está Jim Covey, el que hizo de Jesucristo en la pasión. No le dan otro trabajo. Es el protagonista, es la historia de un agente de la CIA que entra en contacto con el mundo del tráfico de niños y la película está basada en hechos totalmente, completamente reales y cuando ves la película te quedas muy, muy impactado de lo que está pasando con el tráfico de niños en el mundo. Un asunto del que casi nadie habla pero esta película creo que va a remover muchas... Y ahí tema de tráfico de venta de órganos y de la pediastia, no olvidemos. Eso es. O sea, que se compran niños no precisamente para darles cariño, sino para violarlos. Pues si os parece, vamos a investigar un poco más sobre el asunto y un día dedicaremos el debate a esta cuestión también con esas voces que conocen y manejan este asunto. Vamos ya con el 23 de julio con esas elecciones generales, ese tracking que ofrece Narciso o Michavila para ABC porque el bloque de la derecha parece coger fuerza. Esa es la tendencia que se observa en los últimos días en base en las diferentes encuestas que se han publicado en los distintos medios de comunicación. Fíjense lo que dice hoy la encuesta de ABC que tanto PP como Vox sumarían 184 escaños, 8 por encima de la mayoría absoluta, 155 para el Partido Popular, 29 para Vox. Sumar que GAT3 lo sigue manteniendo en una tercera posición aunque en las últimas encuestas se ve que va a la baja y el Partido Socialista 107. Aunque la práctica totalidad de las encuestas vienen a certificar que Partido Popular y Vox deberán entenderse, hay mensajes contradictorios en los últimos días. Ayer escuchábamos a Alberto Núñez Feijo presentando su programa electoral diciendo que quería firmar grandes pactos de Estado en clara referencia al Partido Socialista. Eso sí, dice Alberto Núñez Feijo esta mañana en una entrevista con el que diario que con Vox se puede pactar. Un voto para echar a Sánchez es PP. Un voto para que Sánchez pueda quedarse es cualquier otra formación política. Y si los españoles esto lo hacemos le puedo asegurar que Sánchez se va. Va y hay un 47, 48 por ciento de ciudadanos españoles que quiere que Sánchez se vaya. Reitero que es posible un gobierno solitario que mi objetivo es conseguirlo y que mi objetivo es decir a los españoles el 23 de julio por la noche ustedes van a saber quién es el presidente del gobierno. Ha ocurrido que somos un partido de Estado lo vamos a seguir siendo con los partidos que respetan la Constitución se puede pactar. A veces es obligatorio pactar porque no hay ninguna alternativa salvo repetir de forma permanente las elecciones hasta que el PSOE gane. ¿Vox respeta la Constitución según usted? Si respeta la Constitución hay cosas en las que parece ser que no le gustan mucho pero que yo sepa no se ha declarado un partido contrario a la Constitución. Por su parte Santiago Abascal ha asegurado también una entrevista en Telecinco concedida ayer por la noche que no se fía mucho de las encuestas preguntado sobre la cuestión de los pactos ha asegurado que él aspira evidentemente a la presidencia y no a la vicepresidencia del gobierno y ha hecho referencia también a todos los insultos que recibe su partido a diario. Yo soy muy reacio a creer en las encuestas porque las encuestas hace cuatro años pronosticaron que Vox iba a perder la mitad de sus 24 diputados solo un mes antes de las elecciones y cuando se abrieron las urnas Vox obtuvo el doble de los diputados que las encuestas pronosticaban. No, el doble no, cuatro veces más. Por lo tanto yo nunca creo en las encuestas y además se da la circunstancia de que me presento a la presidencia del gobierno no a la vicepresidencia. Me gustaría saber y es una pregunta que espero que algún día puedan hacerse también en los platós porque el líder de la manada después de tomar decisiones terribles en España que han supuesto la escarcelación de más de 200 violadores es capaz de concurrir a unas elecciones y no ha quedado inhabilitado para la política de manera definitiva. ¿Cómo es posible que Pedro Sánchez con su cómplice Yolanda Díaz El líder de la manada le dice usted a Pedro Sánchez. Sí, el líder de la manada de ministras que han hecho una ley terrible que ha acabado suponiendo la suelta de violadores de personas peligrosísimas. A Vox se le llama con mucha ligereza y con mucha injusticia partido xenófobo. Nuestros actos están llenos de personas extranjeras que han llegado a España legalmente que están codo con codo trabajando con nosotros y que se sienten no solo acogidos y respetados por nosotros sino que además tienen nuestro mismo planteamiento en contra de la inmigración ilegal y masiva. Ya lo ven muchas entrevistas en distintos medios de comunicación sobre todo Pedro Sánchez que sigue en ese tour mediático en los últimos días de hecho estaría cancelando muchos mítines de partido incluso de este fin de semana tal y como publica el diario El Mundo en su portada esta misma mañana. La enmienda dice este digital al planteamiento hecho hasta ahora es tal que Sánchez ha vaciado su agenda de este fin de semana y ha cancelado ese acto previsto en Plasencia para dedicar estos dos días sábado y domingo para preparar el cara a cara con Alberto Nudefejo un dirigente del Partido Popular que ayer presentó su programa 365 medidas vamos a ver algunas de ellas. 365 medidas tantas como días tiene el calendario un pacto con los españoles dice Feijo gobernar para corregir los errores del actual gobierno sin ninguna duda derogar el sanchismo implica derogar leyes y medidas equivocadas no quiero gobernar para practicar revanchas de ningún tipo y que se compromete a cumplir si logra ganar el próximo 23 de julio el programa de los populares plantea como ejes principales en garantizar la independencia judicial y de las instituciones que dependen del Estado caben pocas interpretaciones en este sentido el sanchismo ha tratado las instituciones como si fuesen suyas las instituciones son de todos tenemos que volver a prestigiar no habrá un tezanos en mi gobierno y su cese será el primero en el Consejo de Ministros y acabar con los delitos de sedición será recuperado el delito de sedición en el Código Penal y se tipificará el delito de referéndum ilegal Fijo apuesta en gran medida por las políticas en materia económica como garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y revalorizarlas dentro del Pacto de Toledo pero también la introducción de la mochila austriaca para los trabajadores y extender las rebajas del IVA a productos frescos como el pescado o la carne pero tampoco se escapan del programa del PP su compromiso con una nueva ley trans que imponga más trabas al cambio de género de los menores y con las familias numerosas extendiendo el título hasta que el menor cumpla los 26 también recupera uno de los compromisos de la anterior etapa popular como lo es la ampliación de los supuestos de la prisión permanente revisable a casos de ocultamiento del cadáver o el impulso también al desarrollo de los corredores ferroviarios como el del Mediterráneo o el Atlántico y una de las máximas de Fijo sobre las políticas del agua abogando por un gran pacto nacional con las comunidades autónomas bueno una de las principales propuestas de Alberto Núñez y Fijo ya lo han escuchado de recuperar ese delito de sedición incluir el referéndum ilegal dentro del código penal además acabamos de conocer como Bruselas amonesta a España por la falta de avances en el Consejo General del Poder Judicial y pide desbloquearlo en preveas de este 23 de julio no sé cómo veis esas 365 medidas del Partido Popular si consideráis que son unas medidas difusas o por el contrario contundentes y necesarias pues José Manuel seguro que las ve bien pues sí seriamente las veo bien pero para no repetir las medidas que yo creo que deben ser de lectura obligatoria para todos los espectadores de esta cadena que están interesados en lo que le pase a España yo quiero hacer una referencia muy corta de lo que aquí nos estamos jugando en estas elecciones con independencia de cómo plasme cada partido sus ideas lo primero y más importante es que nos estamos jugando España es decir el demos constituyente aquí hay un grupo de partidos encabezados por Sánchez que cada vez es menos el secretario general del Partido Socialista obrero español y cada vez más el caudillo de todos los partidos antisistema que cuestionan la constitución española y cuestionan el demos constituyente hay un grupo ayer yo tuve un debate en donde estaba Rufián en que está Bildu, Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña que van directamente a la destrucción de España a la disolución del país a través de referéndum de secesión unilaterales como los que ya vimos pero hay otro que es mucho más peligroso y Julio que conoce bien Cataluña y Francas lo entenderán el otro día me dijo un alto dirigente de Jones que el Partido Nacional les proponía como fórmula la siguiente no sacar a Cataluña y a España de Cataluña sino sacar a España de Cataluña y Óscar y manteniendo la soberanía nominal para tener acceso al Banco Central Europeo no tener acceso al mercado interior etcétera ¿cómo se hace eso? primero se hace la reforma de los estatutos para no tener que dar la palabra al pueblo español que es el soberano en un cambio de constitución segundo consagrando tres principios nación vasca y catalana jurídicamente reconocidas segundo lugar leyes autonómicas que no dejen el menor resquicio en la intervención del Estado ni siquiera efectos de coordinación y el Tribunal Constitucional queda desprovisto de la capacidad de su función originaria que es resolver conflictos entre gobiernos y se sustituiría por un procedimiento arbitral que se está en lo que se hace entre Estados soberanos como eso no lo pueden hacer con la constitución insisto lo van a hacer con los estatutos pero como probablemente esos estatutos serían derogados por un tribunal constitucional que merezca el nombre de tal serían declarados nulos como la doctrina reiterada lo que se trata es de ocupar las instituciones y eso han hecho han silenciado el parlamento decreto ley han ido a las proposiciones de ley presidente y vicepresidente del tribunal son del mismo partido han ocupado el CIS ocuparán el banco de España etcétera en peligro en definitiva todo lo que hicimos en la transición ese es el tema entonces los programas tienen que responder a estas exigencias es decir es un poco absurdo que ahora discutamos lo que propone mi partido a la educación infantil de 0 a 3 años eso es importante no es lo más importante o que hablemos de que el consejo del poder judicial eso ya es más importante que sea elegido por los jueces y no repartido como un botín de guerra entre los distintos partidos porque eso no garantiza la naturalidad y una cosa que ha dicho Alberto Núñez Feijó es que vamos a garantizar por ley la independencia de todos los órganos que tienen por misión defender la separación de poderes es decir defender la democracia liberal y eso es lo que ha dicho Europa es que ustedes no son demócratas liberales ahora que se habla tanto de demócratas liberales y demócratas iliberales quien no lo es es Pedro Sánchez ahora estamos haciendo un libro Fernando Villazú y yo el inventor del estado totalitario es Lenin pero su primer discípulo es Mussolini que del 22 al 25 gobierna con 35 diputados de 700 y pico con plenos poderes pero manteniendo partidos libertad de expresión libertad de expresión pero vaciando desde dentro una labor de termitas lo que eran las instituciones democráticas de Italia y cuando muere Matteotti no tiene más que dar un manotazo para cargarse las polvías estaban vacías y eso es lo que nos estamos jugando en estas elecciones es así es sencillo entonces vamos a ver si nos centramos en lo importante y los partidos que tengamos que entendernos de una manera o de otra nos centramos en lo que es esencial es decir no perdamos el tiempo en cosas que son absolutamente secundarias no sé si habéis dado los datos de Gásteres a mí me acaban de enviar los de Sigma 2 de hoy mismo está entendido sí y bueno os doy los datos básicos el Partido Popular que tuvo un 20% tendría un 34,4% el Partido Socialista que tuvo un 28% tendría un 28,2% lo que tú comentabas Mariano porque le está restando a su madre a los nacionalistas Vox que tenía un 15,3% se va a un 13,5% y sumar se va a un 12,8% pero en la matriz de transferencia de voto que es muy interesante bueno en términos de en términos de número de escaños dan los siguientes resultados que son 144 para el Partido Popular 36 para Vox y el dato del Partido Socialista bueno en la matriz de transferencia me parece muy interesante en la matriz de transferencia si te parece Julio nos vas a dar esos datos en unos minutos porque nos vamos a las puertas del Ministerio de Agricultura donde a esta hora ha llegado ya esa marcha tractorada que salía desde diferentes puntos de España para reclamar soluciones ya contra la sequía esto es una llamada de atención tanto para el Ministro Luis Plana que se va como para el próximo titular del Ministro de Agricultura que vaya a entrar no estamos dispuestos los agricultores a seguir sufriendo la desidia que estamos sufriendo daos cuenta que también es una llamada de atención a los ciudadanos de Madrid porque conseguía con los costes de producción y con el desprecio de los políticos va a ser casi imposible reducir el aumento de precios de la cesta de la compra os puedo asegurar que tal como todas las cosas o hacemos algo o al año que viene en primavera nadie compra un litro de aceite por menos de 12 euros esto es una vergüenza en un país como España que esté pasando esto que vamos a arruinar los agricultores y al mismo tiempo vamos a hacer que no se pueda comprar productos de calidad porque el precio va a ser prohibitivo por tanto queremos que haya políticas activas que de verdad cubran los problemas y queremos que las políticas que se hagan de verdad vayan a resolver los problemas tanto de agricultores como de resto de sociedad ¿alguna pregunta? Soy Luis Cortés coordinador estatal de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos que también es una vergüenza que solamente la Unión de Uniones se manifieste con la que estamos cayendo porque el resto de Uniones Agrarias parece que está muy tranquila parece que está muy contenta ¿no? Hemos hecho una llamada para que hubiese consenso para que fuéramos todos juntos no nos han dado ni contestando siquiera no sé el resto si sus agricultores lo están pasando mejor que nosotros tenemos este año frutales en el Ebro que estamos tirando la fruta porque no podemos regar tenemos 30.000 hectáreas en Extremadura sin poder regar tenemos casi 40.000 hectáreas en Andalucía así que no podemos regar tenemos más de 3.000.000 hectáreas de cereal que se nos han secado tenemos más de 5.000.000 tenemos más de 5.000.000 de hectáreas de pasto que no va a producir tenemos la paja a un precio superior a la alfalfa y con todo y con eso los señores de esa organización que han nombrado no tienen la dignidad de venir al ministerio a reclamarle al ministro Luis Plana que tiene que hacer algo algunos dicen que estamos politizados algunos dicen que no es fecha que estamos en campaña electoral no señores estamos en campaña de que hace mucho que lo que hay sequía y que los agricultores se están arruinando esa es la campaña que estamos ¿vale? después que el señor Plana tenga o no tenga el sillón por Córdoba eso no es problema nuestro ¿vale? nuestro problema es la sequía y la agricultura y las ayudas que no nos están aprobando en directo para el Toro Televisión ¿qué medidas exactas le piden al ministro Luis Plana? aumento de las ayudas directas flexibilidad de las ayudas de la paz para no devolver un duro este año a Europa y una política hidráulica que realmente cubra las necesidades de ciudadanos y de los productores de alimentos y el resto luego después el resto del agua que se puede hacer kilovallos ¿no? pero todo es decir vamos a dar prioridad a lo que realmente tiene la prioridad en este país ¿no? esas son las medidas concretas que estamos pidiendo y sobre todo que escuchen los agricultores que los escuchen porque no se entiende si nos escuchara que se aprueben estas ayudas por sequía que se aprueben estas ayudas que se aprueben esta burocracia para el sector agrario y que estén tirando nuestro agua y no nos permitan regar señores muchísimas gracias pues ya han escuchado ¿cuáles son las peticiones del campo para el ministro Luis Planas o en su defecto para el próximo ministro de Agricultura? yo les escucho muy atentamente a toda la gente que trabaja en el campo en la ganadería en la agricultura como sé y he visto de cerca el esfuerzo personal el trabajo el rigor de las condiciones en las que tienen que trabajar muchas veces tengo un enorme respeto por estas personas porque además la leche no sale de los Tetrabrix ni el aceite sale de los supermercados sale del sudor del trabajo de esos agricultores y de esos ganaderos y por eso tengo un enorme respeto por ellos es que a mí sabes que me pasa que yo como normalmente como entonces ahora me iré a casa y comeré y todo lo que coma depende de esos señores bueno pues si no están esos señores yo llego a casa y no sé qué hago comerme las uñas probablemente no te lo recomiendo no es digestivo es bastante indigesto entonces tengo que estar a favor de que como mínimo se les escuche y se les den soluciones porque sin esos señores a menos yo no comería no es el reto os doy los datos muy rápido de Sigma 2 de hoy Escaños Pepe que tuvo como sabéis 89 escaños se iría a 140 143 el partido socialista tuvo un 28% tendría un 28,2 se iría a 102 105 escaños Vox que tuvo un 15,1 se iría a un 13,5% 34 36 escaños y sumar que tuvo un 15,3 se iría a un 12,8 y tendría entre 31 y 33 escaños y lo que decía de la matriz de transferencia de voto es muy interesante por ejemplo como se reparten los escaños de ciudadanos que el partido socialista recupera un 8,4% de esos votos el partido popular se lleva un 9,1% Vox se lleva un 5,6% Sumar se lleva un 5,5% y otros se lleva un 18,6% hay un 52,9% de indecisos entre los que votaron a ciudadanos eso es la matriz de transferencia que da Sigma 2 que le reconoce al PSOE una digamos fidelidad de voto de un 62,3% al partido popular de un 77,8% a Vox de un 73,4% y a Sumar de un 60% y ese es un dato también enormemente importante luego seguiremos hablando de todo ello pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad y ya les adelanto que les contaremos también lo último que ha publicado Edatv que ha logrado contactar en las últimas horas con la encargada de Castellana 180 de hecho hablaremos con Javier Negre con el que ya tenemos conexión en directo para que nos dé todos los detalles Javier muy buenas tardes no sé si nos puedes dar un titular porque ha señalado directamente a la mujer del presidente del gobierno bueno es el tema que más nervioso ha puesto a Moncloa y a Pedro Sánchez en las últimas horas y ahora mismo hay nerviosismo porque tenemos varios capítulos mucha gente grabada y es un tema que han ocultado prácticamente todos los medios de comunicación de este país y agradezco que una televisión valiente como el Toro Televisión pues me dé también el placer de estar un rato con vosotros y de contar esos negocios turbios del padre de Begoña Sánchez del suegro del presidente del gobierno y del papel de Begoña como contable de esos negocios en B es decir donde se movían también drogas con lo cual mucho de lo que hablar y mucho de temas que ponen a estas horas muy nerviosos a Moncloa a poquitos días de las elecciones generales en unos minutos nos lo cuentas porque además ese nerviosismo ha quedado patente en esa entrevista que ayer concedió a Pedro Sánchez a Ana Rosa donde hablaba directamente de su mujer nos tenemos que ir a una pausa de publicidad pero sabías que a partir de los 25 años el colágeno cae un 1% cada año a partir de los 40 su producción se reduce a la mitad y es muy importante suplementarse no solo por la flacidez y la pérdida de volumen sino también para el mantenimiento de huesos músculos y articulaciones el colágeno de Q77 Plus contiene colágeno hidrolizado de máxima calidad junto a ácido hialurónico y el exclusivo factor 77 para un efecto antienvejecimiento no solo eso el colágeno de Q77 Plus es de los más completos del mercado incluyendo más activos como la vitamina K que es vital para unos huesos y tejidos saludables magnesio para un buen estado de la musculatura retinol que es un potente antienvejecimiento de la piel y vitamina C como antioxidante para reducir los radicales libres lo tienes en exclusiva en la parafarmacia del corte inglés o te lo envían cómodamente a tu casa llamando a este número de teléfono 692 35 35 35 35 se lo repito 692 35 35 35 35 dos minutos y seguimos ya estamos de vuelta en Dando Caña una menos 20 de la tarde y vamos a conocer exactamente qué es lo que ha publicado Edad TV sobre la mujer del presidente del gobierno Begoña Gómez en las últimas horas te voy a enseñar una foto y es la mujer del presidente Begoña Gómez ¿la ha visto alguna vez en los locales? si yo repito como unas dos o tres veces por ahí era la contable ¿la contable de todos los locales? me imagino que de todos los locales ¿y qué tal era? yo sabía que había una señora que llevaba toda la contabilidad de los locales que contabilidad negro entiendo me imagino no lo sé ¿y hablaste alguna vez con ella? no no porque ahí se tenía muy poco contacto con los jefes con quien más se tenía contacto era con los que estaban siempre por ejemplo Conrado Josué ¿sabe? con ellos siempre hola jefe buenos días jefe buenas tardes jefe ¿sabe? o sea que tú le pagabas a las chicas y entiendo que no, no yo hacía la caja por ejemplo en el tiempo que yo estuve yo ponía todo el dinero sobre con las hojas donde había especificado por ejemplo cristal por ejemplo los 200 euros y ahora sí hablamos con Javier Negre porque después de años buscando a Lili Cristal esa mujer que conocería todos los secretos de la familia Sánchez habéis conseguido hablar con ella y os ha contado cuál era la función de Begoña Gómez el trabajo en toda esta red de saunas y prostíbulos muy buenas a todos espectadores del Tor Televisión y agradecer como digo la presencia y la invitación hablar de un tema donde hace cuatro años en otros medios donde trabajaba yo informé de que tenía esta información de que tenía estos testimonios y directamente no se me animó a investigar nos decían que era un tema políticamente incorrecto escabroso que Moncloa preocupaban eran medios que incluso teniendo esta información que yo la había facilitado luego se fueron a Moncloa a negociar incluso publicidad institucional con tal de que no se cruzase esas líneas rojas que eran hablar de estos negocios en vez del suegro del presidente Sánchez Sabiniano Gómez que son de un pequeño pueblo de Cuenca de Huete y es una familia donde se habían repartido el negocio de saunas gays prostíbulos donde las chicas no tenían papeles muchas de ellas eran de distintas nacionalidades había rusas había latinas había incluso españolas y hoy contamos en edatv.news y en Informa Radio como las chicas incluso llegaban a trabajar hasta 24 horas al día es decir sin descanso y en una situación que rozaba un poco la explotación laboral dentro del local hubo muchas redadas policiales se vendía droga decía Lili Cristal que es la madame del negocio la que fue la encargada ella no ha recibido ni un solo euro por esta entrevista es decir no tiene ningún tipo de afiliación política ningún interés en dañar al presidente pero lo que sí me dijo es que le sorprendía que nadie hubiese buscado su testimonio en tantos años nos fuimos a un pequeño pueblecito del sur de España y ella ha bien y dejando claro que no tiene ningún interés político en perjudicar al presidente del gobierno y que ni siquiera va a votar pues sí que le parecía hipócrita que desde el presidente desde la presencia del gobierno desde el ministerio de igualdad se ha intentado abolir la protección incluso el propio Sánchez cuando su propia mujer según su testimonio era la contable de estos negocios en B donde se pagaban en sobres en negro esto que hablaba mucho de Bárcenas y tal resulta que Begoña Gómez en la etapa en la que Sánchez porque esto es importante ya era candidato a la oposición del gobierno de Mariano Rajoy según el testimonio de la madame pues ya su mujer seguía regentando esos locales es cierto que iba de día para no cruzarse demasiado con las prostitutas pero claro hay que recordar quién financia la campaña de Sánchez en sus segundas primarias eso es lo que tiene que aclarar el presidente del gobierno y porque este asunto todo el entramado de empresas de Sabiniano Gómez y de su familia que cuando él ya va a ser presidente del gobierno le pide a su suegro de por favor desentiéndete de estos negocios porque al final vamos a salir los papeles el propio Villarejo lo dijo en la comisión de investigación del congreso de los diputados que lo que más le preocupaba a Sánchez era el asunto de las saunas gays y de los prostíbulos donde iban procedimientos políticos policías nacionales algún novio de algún ministro que miraba para otro lado y allí iba también gente muy famosa y era Voz Populi que allí el sogro de Sánchez se dedicaba a lo que se dedicaba y durante los próximos días vamos a seguir publicando historias que ninguna televisión a pesar de que yo me he animado a dar las imágenes completamente gratis salvo vosotros ninguna televisión ha querido tener estas imágenes porque prefieren hablar de la boda de Íñigo Nieves y Tamara Falcó que es lo que parece que le preocupa a este país Bueno Javier veremos si si los próximos días seguimos vivos en esta televisión después de esta entrevista para poder seguir emitiendo cosas hay que tomárselo con humor de todos modos muchas felicidades por ese reportaje que periodísticamente tiene un valor enorme imaginaos si estuviéramos hablando de que fuera el padre de la mujer de Santiago Abascal o de la mujer de Feijó quienes estuvieran en esta situación y quienes tuvieran estos antecedentes de que estaríamos hablando en el diario punto es en público en el país etcétera pero bueno como digamos que las varas de medir son completamente diferentes para unos y para otros pues creo que si eso es verdad y como estáis demostrando es verdad y hay unos testimonios que son creíbles yo creo que es muy valioso que vosotros os hayáis atrevido con gran precisión además es decir sin que haya una duda sobre la legitimidad y la verdad de esos testimonios que os hayáis atrevido a publicarlos decía Alba algo importante que a él en la entrevista con Ana Rosa se le escapa el asunto de que hay medios que están lanzando insidias de que su mujer Begoña Gómez tiene relación con el narcotráfico hasta ese momento nosotros no habíamos publicado absolutamente nada ni ningún medio la había relacionado directamente habían hablado de negocios en Marruecos y tal pero nadie ha hablado de narcotráfico yo el día anterior me puse en contacto con asesores de Pedro Sánchez y les trasladé la información que teníamos por si querían dar algún punto de vista algún tipo de opinión se negaron tajantemente es decir él va a esa entrevista con Ana Rosa y ya decide lanzar ese cortafuego de que mi mujer no tiene relación con el narcotráfico un día después publicamos estos audios donde ella era la contable según el testimonio de la madame Lili Cristal de una señora transexual y ecuatoriana donde dice que era la contable de un negocio donde se movía droga es cierto que desvinculaba a la familia Gómez del asunto de la droga pero sí que sabía que allí se vendía droga la familia Gómez porque había redadas de la policía donde a pesar de continuas redadas donde se intervinieron drogas asuntos fiscales donde se podía ver mucho dinero negro pues el local siguió operando durante muchos años con total impunidad hasta que Sánchez llega a la Moncloa y contaremos sigamos contando la historia de cómo el suegro de Sánchez se ha ido desprendiendo de estos negocios precisamente para proteger la reputación del presidente del gobierno porque se lo pide el propio Sánchez pero claro es muy hipócrita como bien dices de que Sánchez quisiese abolir la prostitución cuando tenía diputados puteros como el Tito Berni y algunos que iban a las cenas del Ramsés cuando tu mujer ha trabajado de contable un negocio de explotación sexual donde las chicas no tenían papel en la mayoría de ellas donde casi todo hasta 140.000 euros por noche ganaban en solo un prostíbulo el de Castellana 180 pero es que tenían más de 5 aparte sin contar locales de carretera o sea incluso en Toledo en Cuenca estamos hablando de una familia millonaria y lo que hay que aclarar es si Sánchez llegó a la Moncloa en esas segundas primarias cuando le echan por la puerta atrás del PSOE con el dinero negro con el dinero negro de estos negocios o no o se pudo autofinanciar o pudo conseguir otras ayudas eso lo tiene que aclarar lo único que sé que el estado nervioso con este asunto en Moncloa es brutal y que hay dos temas que le preocupan a esta campaña a Sánchez mucho más allá de la crítica política de los pactos con Bildu es el asunto de Marruecos que aclare por qué ha cambiado la posición respecto al Sájara y el asunto de los prostíbulos y negocios y las saunas gays del sobro de Sánchez Sabiniano Gómez Begoña Gómez insisto se ha puesto detrás de una pancarta feminista ha pedido la abolición de la protección cuando durante años según el testimonio de Lili Cristal que no tiene por qué mentir y vamos a sacar más testimonios es decir que no es la versión moviéndolo Vox y PP no tenían ni idea pero como bien ha apuntado don Julio Ariza el asunto si esto le salpica a la mujer de Feijó o le salpica a la mujer de Santiago Azcán o a la mujer de Rajoy antes de una campaña electoral tendríamos a una lineada móvil ahora hablando de Lili Cristal 24 horas Televisión Española habría entrado pero desgraciadamente estamos en el país en el que estamos hay medios terminales mediáticos del gobierno que reciben mucho dinero en publicidad institucional que son las que deciden la agenda y afortunadamente hay medios como el Toro Televisión Eda TV e Informa Radio donde nos saltamos nos salimos del redil y del carril y podemos publicar historias en libertad que hoy algunos compañeros me encantaría investigar esta historia pero mi jefe me ha dicho que no me meta hasta ahora nadie niega que esta historia sea real y yo lo que le he dicho a Moncloa y al presidente del gobierno a su gente que si tienen que denunciarme que encantado que en el juicio aportaremos las pruebas y nos lo pasaremos muy bien y además puedo dar datos es que yo mismo hace cuatro años pude hacer esta investigación para un periódico de tirada nacional para el mundo y en ese momento la dirección o más bien la empresa decidió frenar esta publicación porque la consideraba políticamente incorrecta y porque también tenían pues acuerdos de publicidad institucional Javier Javier te pregúntame el Chor Miralles ¿Qué tal Javier? Buenas tardes Es que no me ha quedado claro a ver si me podías aclarar el tema de la droga porque según este testimonio que tú aportas dice que se manejaba droga en el local pero que no era el local el que la manejaba o sea ¿quién manejaba la droga? ¿Las prostitutas? ¿Los prostitutos? ¿Los clientes? O sea creo que ha quedado confuso y creo que es importante aclararlo El testimonio directo de Lili Cristal lo que ella dice es que la droga la manejaban los porteros y las camareras y que ella cree que la familia de Begoña Gómez no tenía una relación directa en la venta pero que sí eran cómplices en el sentido de que dejaban hacer como muchos prostíbulos la cocaína al final pues hay clientes que les gusta acostarse con la señora de turno con cocaína entonces siempre hay dentro del local pues gente que se dedica a vender hay veces que es el propio dueño del prostíbulo el que participa del negocio y hay veces que es indirectamente que deja hacer lo que tenemos comprobado es que hubo varias redadas policiales en Castellana 180 donde incluso se incautan de droga de cocaína pero que ella no puede establecer una relación directa en que el que controle el negocio sea el padre de Begoña Gómez por eso su testimonio a mí me da mucha creibilidad aparte aporto un montón de fotografías de la etapa de Castellana 180 porque un testimonio más interesado pues hubiese lanzado la sombra de la duda de que si ellos eran los capos del narcotráfico yo creo aquí más bien que era una familia que tiene unos negocios en B que facturan hasta 140.000 pavos y que sabía que hay clientes suyos que van a ese local a comprar droga entre ellos algún famoso cantante incluso algún futbolista y algún novio de algún cargo del gobierno que simplemente dejaban hacer pero que Lili Cristal lo que dice que no tiene la sensación de que el portero y la camarera fuese a medias con Sabino Gómez con Conrado con Josué con otros miembros de la familia de Begoña Gómez eso es lo que dice yo quiero ser honesta y eso es lo que yo vi que luego por detrás tuviesen tratos esa información como no la tengo y ya me conocen Melchor yo no la puedo dar Javier una última pregunta muy breve de Mariano Calleja Hola Javier ¿qué respuesta te ha dado la Moncloa? Es decir ¿ha habido advertencias amenazas? ¿ha sido una negación rotunda? ¿qué te ha dicho? ¿qué te han dicho desde la Moncloa exactamente? Bueno hay dos etapas hace cuatro años cuando estaba en el mundo y me puse en contacto con la Moncloa y a través de un gurú que ya no está con Pedro Sánchez y me dijo que era un tema personal que no iban a entrar ahí pero consiguieron parar el tema consiguieron directamente en el mundo que esta historia no se publicase y que no investiguésemos más días después o semanas después había acuerdos de publicidad institucional y al final pues pasa en los grandes medios la situación en la que están algunos ahí se paró la investigación y yo por mi cuenta seguí me faltaba el testimonio es cierto localizar gente que hubiese trabajado directamente y hemos estado cuatro años buscando a estas personas y hemos conseguido ahora estos días ¿qué nos ha dicho la Moncloa? que es un asunto de índole personal que es un asunto que no iban a entrar ni a dementirlo ni a afirmarlo que atañe a una etapa pasada que el presidente del gobierno no tiene una relación directa y que si seguíamos publicando que podía haber incluso consecuencias legales y acciones judiciales ellos saben perfectamente la información que tenemos ellos saben que esto les provoca mucho nerviosismo porque sobre todo como llega a Pedro Sánchez a financiarse esa segunda campaña de primaria cuando no tenía el dinero del aparato del partido había que montar mítines había que montar actos había que reservar salas y obviamente alguien tenía que estar financiando él no tenía la estructura por ejemplo de Yolanda Díaz de la Izquierda Unida el Partido Comunista y tal y de otras confluencias y lo que sí noté es mucho nerviosismo y cuidado con lo que cuenta que lo mismo te denunciamos obviamente perfil bajo y han llamado me consta algunos grandes grupos de comunicación pidiendo por favor que no se informe de este asunto porque me han llamado algunos colegas de profesión que tú bien conoces y que no voy a depelar por preservar su identidad diciendo que quieren entrar en esta historia y que han dado una orden de que al ser un tema que ataña a la familia del presidente que se van a centrar más en la familia política o sea en la crítica política que en un tema personal pero claro si esto afecta si insisto como bien ha dicho Julio Ariza a la mujer de Santiago Pascal a la mujer de Íñigo de la Sena cualquiera o de Rajoy o del señor Feijó o de Miguel Tellado o de Elías Bendó pues imagínense la que se hubiese liado lo hemos visto con el Tito Erni como ha afectado a un diputado del PSOE a pesar de que se les pilló nosotros publicamos en edatv.news en nuestra web de noticias en Informa Radio los primeros en sacar las fotos del Tito Erni con la cocaína de las prostitutas que estuvieron circulando por varias revelaciones durante semanas y cuando me vino la fuente de información me dijo te doy estas fotografías y estos testimonios del Tito Erni porque otros medios han sido incapaces o no han querido publicarlo lo publicamos y a raíz de eso pues a veces también ya había adelantado un poquito la historia pero no le faltaban las imágenes ya siguieron investigando hicieron un fantástico trabajo pero es cierto cuando atañe al PSOE asuntos personales al final hay una doble vara medir de la vida personal de Santiago contar su casa contar su familia contar su tía abuela del señor Feijó que se hace un montón de años tenía un amigo de la infancia que luego más tarde se dedicó al contrabando que nunca estuvo condenado por narcotráfico le machacan incluso 25 años después pero de un asunto tan reciente como que hace 7 años según el testimonio de Lili Cristal la madame ecuatoriana Begoña estaba haciendo la contabilidad de un negocio que facturaba hasta 140.000 euros en B donde se vendía droga donde había prostitutas sin papeles donde había situaciones de casi explotación laboral de 24 horas es cierto que había señoras que estaban ahí porque querían pero decían Lili Cristal estábamos con una farmacia de guardia iban famosos iban policías que tapaban los negocios turbios luego la obsesión de la familia de desprenderse de estos negocios que han entrado en decadencia ya no los tienen para salvar la reputación del presidente y que luego se arroguen defensores del feminismo de la abolición de la prostitución cuando esta familia Gómez la familia del presidente del gobierno de Pedro Sánchez se han como digo yo directo o indirectamente la mujer se ha tenido que beneficiar porque yo creo que si haría la contabilidad porque habría un lucro no sé si de ella o de su padre pero está claro que había un negocio entonces es muy injusto muy hipócrita arrogarte en defensor de los derechos de las mujeres cuando tenías solo en que hacen a 180 70 mujeres trabajando en torno a 24 horas al día y facturando ahí entre 150 euros y 300 euros por echar hacer relaciones sexuales con clientes de diversas índoles y ya te digo una situación muy insalubre con pocas medias de higiene incluso no les hacían controlar las chicas de enfermedades sexuales que ahora sí que se están haciendo muchos centros de ocio nocturno de clubes de alterne con lo cual hay que dar muchos episodios para dibujar esa doble moral de la que es la mujer del presidente del gobierno y del presidente del gobierno que en ese momento insisto él tendría que ser conocedor de esta historia de los negocios del suegro porque Begoña que le diría hace 7 años según el testimonio de Lili Cristal que se iba a Castellana a 180 a darse una vuelta está claro que todos los que hayan tenido una relación matrimonial saben perfectamente a qué se ha dedicado a su suegro y aquí la clave del melón es si esos negocios turbios han ayudado a la familia Sánchez a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez a lucrarse a pagarse su campaña electoral y a saber o a tener propiedades eso es lo que queda por aclarar y como yo no tengo las pruebas pues os seguiremos leyendo Javier en edad tv en los próximos días gracias por estar con nosotros y gracias por la velantía de ser la primera televisión de tdt además y por internet en hacerse eco de esta exclusiva de edad tv.news y de informar y muchas gracias don Julio Ariza y nos vamos a una pausa de publicidad llega el verano llegan las vacaciones y llega ese eterno debate de todos los años ¿a dónde nos vamos? si ya te agota que te den caña una y otra vez con el mismo tema relájate porque desde aquí te ayudamos con un pequeño ejercicio imagina el destino perfecto ¿qué es lo que ves? quizás te imaginas en una playa idílica rodeada por un paisaje natural increíble o quizás te ves paseando entre altos árboles y sonidos de la naturaleza por la Sierra Norte puede ser que te imaginas sentado en una mesa con deliciosos platos en el mercado de San Miguel o escuchando esas canciones de tu infancia viendo un musical con tus seres queridos en el centro de una ciudad llena de vida deja de imaginar porque busques lo que busques todas esas opciones las encuentras aquí son las vacaciones de los que saben de vacaciones y del mejor estilo de vida del mundo en la comunidad de Madrid pausa muy rápida y enseguida volvemos con más asuntos estamos de vuelta andando caña pasan dos minutos de la una en punto de la tarde ya conocemos el CIS de Tezanos que no da como victorioso a Pedro Sánchez pero sí que dice que puede gobernar el presidente del gobierno consumar ahora les contaremos qué es lo que dice exactamente este barómetro de Tezanos pero antes un vídeo que ha publicado Julio Ariza en su canal de Telegram Julio Ariza el Toro sobre todas las contradicciones del presidente socialista porque ya saben que Sánchez no miente el cambio de opinión vale la pena escuchar esto esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado y me gustaría además subrayarlo con plenas garantías y absoluta transparencia y como corresponde a un estado social y democrático de derecho como el español el acatamiento significa su cumplimiento reitero significa su íntegro cumplimiento el indulto es una medida de gracia por la cual se anula parcial o totalmente la pena impuesta por un delito tenemos que poner fin también a los indultos es decir a la injerencia del poder ejecutivo en decisiones del poder judicial el indulto es una figura necesaria en determinados momentos una vez conocida la sentencia si es que el debate del indulto cae por su propio peso en primer lugar por la fijación de posición que yo hice el día que se conoció la sentencia del tribunal supremo pero en segundo lugar hasta incluso por los propios líderes independentistas que han dicho que no quieren el indulto propondré al consejo de ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del proceso pero os digo una cosa ¿qué dicen aquellos que me acusaban de ser un político que quería todo por el poder y que estaba dispuesto a pactar con los independentistas todo con tal de ser presidente del gobierno? aquellos que apoyamos la medida de los indultos tenemos nuestras razones pues ya lo han visto y el CIS ¿qué es lo que dice? pues el Partido Popular tendría un 31,4% de los votos en las urnas el 23 de julio una estimación de escaños de entre 122 y 140 los socialistas de Pedro Sánchez se quedarían por detrás en una segunda posición con 315 y 135 diputados en el Congreso sumar tendría un 16,4% de los votos entre 43 y 50 escaños Vox entre 21 y 29 eso es lo que pronostica el CIS de Tezanos que según estos datos Partido Socialista podría sumar valga la redundancia con sumar de Yolanda Díaz tras el 23 de julio aunque eso sí la horquilla es amplísima ya lo están viendo hasta casi 20 diputados en algunos a Tezanos le ha parecido demasiado ya seguir situando al PSOE por delante del Partido Popular porque en fin ya quedan dos semanas y va a ser demasiado evidente su mentira directamente conocida dentro de dos semanas de todas formas deja al Partido Popular y a Vox fuera de la mayoría absoluta claramente y vuelve a poner al Partido Socialista con posibilidades ciertas de gobernar pues con todos sus aliados que ya conocemos de esta legislatura con el gobierno franquista y vaya entonces bueno aquí lo que hace es ajustar los datos con horquillas un poco absurdas es decir al PSOE le da una horquilla de 20 diputados nada menos de 115 a 135 un poco serio también un trabajo riguroso que suele ser el del CIS siempre yo siempre digo que los trabajadores del CIS merecen todo el respeto pero claro la cocina que están haciendo en los últimos años que esa es más política que otra cosa no merece ningún respeto que tenía este organismo siempre y las horquillas pues son son directamente absurdas 18 diputados de horquilla para el PP 20 diputados de horquilla para el PSOE el resto da como mucho 5 alguno que se pasa mucho 10 entre 100 y 150 diputados eso canta ahí seguro que no falla yo quería coincido con lo que ha dicho Mariano yo quería hacer un comentario sobre el tema del programa electoral los programas electorales José Manuel yo coincido con buena parte de las cosas del programa electoral la diferencia está en que la experiencia los antecedentes me hacen desconfiar absolutamente de que se vaya a cumplir el Partido Popular prometió lo mismo con Mariano Rajoy que disfrutó de una mayoría absoluta la mayoría absoluta más inútil jamás conocida y no adoptó ninguna de esas medidas especialmente en lo que se fuera a los impuestos al Consejo General del Poder Judicial entonces por lo tanto desconfío absolutamente y después no quiero que se me quede dentro antes cuando habéis sacado el corte de la entrevista de Abascal me parece un error de Abascal lo de calificar a Pedro Sánchez de la manada de las ministras y tal creo que no le da ningún voto que no contribuye nada a la convivencia el calificar nadie más crítico que yo con la gestión de la ministra Montero de la ministra Belarra con sus políticas pero calificar las de manada me parece absolutamente equivocado e impresentable Por alusiones Mar Gallo Yo te puedo decir lo que pasó en 2011 en 2011 el gobierno se encontró con una situación que desconocía de forma absoluta el déficit era muy superior al que se nos había dicho había muchísimas facturas sin pagar estábamos al borde del rescate la actitud de la Unión Europea era exactamente la contraria de la que ha tenido con este gobierno el Banco Central Europeo se empeñó en seguir hasta bien entrado el tiempo los tipos de interés para contener los precios en vez de bajarlos para evitar la recesión y la comisión y el consejo no nos dieron ni agua siguieron un programa de austeridad que se llevó por delante por ejemplo a Grecia Irlanda Chipre a Portugal ahora ya que estamos en una en una en una televisión en que por lo menos la escritura la parábola siempre en esto como en la vida incluso en el matrimonio es la de los talentos cuántos talentos has recibido y cuántos talentos has devuelto en la hora del juicio este gobierno es el gobierno que más ha subido la presión fiscal en toda la historia de España en este momento ya estamos en un 42% por encima de la media europea este gobierno a diferencia de lo que ocurrió con la nuestra ha tenido 161.000 millones de bóviles de maná y en tercer lugar lo que no ha podido cubrir subiendo impuestos o poniendo la mano en Bruselas lo que ha hecho es dejar una deuda pública que es la más alta desde hace 100 años con todo eso los resultados son las que son pero vamos para volver al gobierno te voy a dar un ejemplo muy concreto y yo soy siempre partidario del caso el arma principal que tiene un país en política exterior un país medio como el nuestro que no tiene misiles es la cooperación internacional mi programa de cooperación internacional en el primer consejo en que de ministros que yo me senté bajó un 75% así fue todo es decir era obvio que había que cuadrar el decid porque si no entrábamos en quiebra entonces hubo que subir los impuestos que se subiesen los impuestos que haya que subir en otros es discutible yo hubiese subido el impuesto sobre el valor añadido no el impuesto sobre la renta pero la situación era desesperada entonces se explicó mire usted nos hemos encontrado con algo que no preveíamos y hay que y hay que sacar esto a flote a las comunidades autónomas que tenían facturas sin pagar hubo que hacer un programa para rescatar a las pequeñas y las medianas empresas que si no se hubiesen hundido un pago a proveedores hubo que darles liquidez porque el mercado no les daba absolutamente un euro hubo que hacer un programa de rescate de familias etcétera para evitar para evitar la quiebra ¿y el Consejo General del Poder Judicial? Consejo del Poder Judicial si recuerdas bien Alberto Rudi Gallardón presentó una propuesta para modificar el Consejo del Poder Judicial pero vamos que no estábamos en aquel momento para crearnos más problemas de los que nos teníamos que crear que es verdad y os venía mejor mantenerse el reparto del botín si nos hubiese mantenido eso lo hubiésemos dicho en el programa electoral vamos a ver eso no es verdad y además te voy a dar un argumento Maquiavelo no Tito Livio sino el Príncipe nos venía mucho mejor la elección por jueces porque la mayoría de las asociaciones de la magistratura son conservadoras y no progresistas esa es la acusación que te hace la izquierda simplemente los hechos no corresponden con la realidad ¿estás de acuerdo conmigo? Déjame hacerte un comentario porque vamos a ver y yo he estado he sido crítico con la gestión de Rajoy en algunos temas y he valorado la gestión de Rajoy en otros y me parece que hay algunas cosas primero la situación era complicadísima cuando Rajoy toma el poder complicadísima nadie lo duda complicadísima ¿era preciso consumir los 66.000 millones que tenía la caja de la seguridad social y hacerlo como se hizo? yo creo que no ¿era preciso acabar con el sistema financiero español y conseguir que de 75 entidades bancarias hoy cuatro señores se reúnen a cenar deciden que no tenemos crédito y se ha terminado no tienes crédito porque hay cuatro bancos en España cuatro es decir ¿creéis que en Alemania ha desaparecido alguna Sparkassen de las 320 que tienen? ¿alguna casa de Risparmio en Italia ha desaparecido? ¿alguna case de Pagne en Francia ha desaparecido? ¿por qué el sistema financiero español que estaba permeando hasta el último pueblo de España la gente mayor que vivía en Villanueva de los Corchos y podía tener esa pequeña sucursal que le atendía que le asesoraba en la que podía conseguir un dinero en efectivo en un momento determinado o un simplemente consejo o un seguro o un tal ya no están están cerradas es decir yo creo que había cosas efectivamente se procedió a una operación en la que se evitaba el rescate a base de dos decretos los famosos decretos guindos que ponían en quiebra a todo el sistema bancario español de cajas de ahorros es decir se hacía un decreto exigiendo tal nivel de provisiones que quedaban quebrados no se consiguió con el primer decreto de febrero y se consiguió con el decreto de mayo y que ha pasado que no tenemos ni una caja de ahorros y las que tenemos quedan unas poquitas cajas rurales y no hay libertad financiera en España y la libertad financiera es importantísima entonces aceptando que era muy complicado y que era muy difícil es verdad que tampoco hay cosas que no se han explicado y que no se han asumido porque tantos años después no se está dispuesta a decir oye esto era muy difícil en esto acertamos y en esto nos equivocamos pero no no es posible no aquí solamente se acertó entonces bueno yo creo que habría que hacer un análisis un poquito más fino de lo que pasó en ese momento responde Mar Gallo y luego Mariano no estoy de acuerdo en nada es decir las cajas de ahorros teníamos más cajas de ahorros que las cajas alemanas que tienen el respaldo del lantel a mí en las instituciones financieras que no tienen dueño y que están ocupadas por políticos por principio no me gusta ¿qué es lo que pasó con las cajas de ahorros? las cajas de ahorros nacen para movilizar el ahorro local el depósito de la gente que vive en una comarca y dar préstamos a las empresas que están en esa comarca o en ese territorio de repente deciden actuar como bancos empiezan a actuar fuera de su territorio incluso a tener sucursales en el extranjero y empiezan a hacer negocios propiamente bancarios no insisto depósitos para ayudar a empresas o familias en su territorio ¿pero quién los gestionaba? los políticos ¿y qué políticos? de todos la primera que cae es Castilla Mancha déjame que eso me lo sé muy bien ya pero bueno ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? hay una burbuja inmobiliaria en ese momento en España había licencias por 800.000 viviendas al año más que Francia Italia y Gran Bretaña juntos se sabía que no había demanda capaz de absorber aquello y que en algún momento eso iba a reventar iba a haber una burbuja pero mientras durase la música nadie quería dejar dejar de bailar ¿y qué hacen las cajas de ahorro fundamentalmente? pues empezar a coger dinero de donde sea para dar dinero en préstamos fundamentalmente a constructoras e inmuebles tú ibas a pedir un préstamo para un piso y no te daban el 100 te daban el 120% te decía coja usted más y amueble o cómprese la televisión así era hasta que llega un momento en que en Estados Unidos los tipos de interés empiezan a subir el bajor de los inmuebles empieza a bajar y todo el negocio inmobiliario en todo el mundo porque todos los bancos habían comprado los famosos activos tóxicos suprime paran y entonces las cajas de arroz están a punto de quebrar y si no hubiésemos intervenido con esa ayuda financiera lo que hubiesen desaparecido los depósitos de los depositantes españoles si nos hubiésemos llevado a la ruina a muchas familias de este informe del Banco de España que hacer que autor del mejor libro que se ha hecho en España que es España en su laberinto de Fernando Iguidazu y José Manuel García Margallo déjame matizarte hay muchas más cajas de ahorros en Alemania que en España no son cajas de ahorros son cajas públicas dominadas y respaldadas por los Lander por los Lander y aquí estaban respaldadas tú que estás en el modelo público estás como Pablo Iglesias no, no, no mira que voy por la tarde con Pablo Iglesias por la mañana con Julio Iglesias a que me defiendan con Julio Iglesias no, no, no Julio Iglesias Mariano hay querido ser piadoso darte una pista para los decretos de la Junio el apellido te agradezco muchísimo tu piedad que es conmovedora pero las cajas de ahorros estaban gestionadas muchas de ellas por el Partido Popular por los políticos del Partido Popular eso es lo primero y por tanto la mayoría del PSOE porque eran mayoritarios Caja Madrid Caja Madrid se movía la gran mayoría porque los gobiernos regionales eran solos en volumen de activos si quitas la caixa y las cajas vascas que son las únicas que han sobrevivido por cierto ¿cuál fue la primera que cayó? han sobrevivido gracias Caja Castilla-La Mancha gracias no sé si os acordáis había cajas que el presidente de la caja era el presidente de la diputación eso en Castilla-León Mariano Calleja solo un segundo por aclararle a nuestros espectadores y conozcan la realidad de las cosas a Caja Madrid le llegaron 20.000 millones de euros de rescate que vinieron de Europa ¿sabéis dónde estaban en el balance y dónde siguen estando en el balance? en deuda pública es decir se trataba de solucionar un problema contable esencialmente contable y lo que se hizo es rescatar al Estado no por la vía del rescate que eso era una cosa inconveniente porque venían los hombres de Gris etcétera sino que venía vía bancaria que era la única posibilidad alternativa que tenían en ese momento y vía bancaria llegaba el dinero a las entidades financieras y esas entidades financieras compraban deuda pública y con eso rescataban al Estado porque les obligaban a comprar deuda pública en vez de comprar activos más rentables porque se solucionaba porque era política pura que sí pero es que estás en el modelo Podemos no estoy en el modelo de que no puede haber cuatro bancos que decidan en la financiación de todos los españoles porque así nos va habla con las personas mayores ya no tienen servicios financieros José Manuel no porque ellos no están como tú o como otras en Internet no tienen acceso a esos servicios habla con ellos si es que no hay más que irse a cualquier pueblo y te dicen ¿y ahora qué? La concentración bancaria es imparable La concentración bancaria es un disparate un disparate y no la hay en Francia no la hay en Italia no la hay en Alemania y no la hay en los Estados Unidos no es verdad José Manuel y la concentración financiera es un cártel es un disparate va contra todo principio de distribución de libertad de mercado etcétera estamos en el mundo de los cárteles José Manuel y eso es así ¿te guste o no te guste? Bueno me parece muy interesante el mano a mano entre Margallo y Julio Ariza y es verdad que la legislatura de 2011-2015 la 16 por el bloqueo de Mariano Rajoy fue de mayoría absoluta y marcada absolutamente por la crisis económica la crisis financiera y la economía pero mucho me temo que la desbandada que se produjo de votantes del Partido Popular no fue por motivos económicos Cataluña tuvo mucho que ver tuvo mucho que ver Cataluña y tuvo mucho que ver los incumplimientos políticos e ideológicos del programa de Mariano Rajoy que es a lo que iba yo también es decir cuando se produce una desbandada de votantes del Partido Popular en este caso a Vox o incluso a la abstención o a Ciudadanos no es por la economía que yo creo que tuvo poco que ver en esa desbandada me parece a mí desde luego marcó la legislatura pero políticamente no fue la clave yo creo que fue ese incumplimiento clarísimo del programa electoral y de haber visto como el centro derecha que llegaba al gobierno de España después del zapaterismo después de la época de Zapatero pues no cumplía las promesas políticas que había puesto sobre la mesa para acabar también con el zapaterismo es decir exactamente lo que se está diciendo ahora del sanchismo pero con Zapatero en el año 2011 entonces el peligro que tiene Fejo en este momento es yo estoy de acuerdo con Melchor es que no cumpla las promesas las promesas que está haciendo en el programa electoral y en ese sentido yo creo que el primer mes los dos primeros meses de gobierno de Fejo van a ser absolutamente claves para demostrar si está dispuesto a acabar con el sanchismo o no y eso va a tener que ser con medidas concretas con medidas que no tiene por qué esperar un año es decir para derogar la ley de memoria histórica no tiene que esperar un año puede hacerlo de manera inmediata para reformar la ley trans no tiene que esperar un año puede hacerlo de manera inmediata para poner en marcha la reforma educativa y derogar la ley no tiene por qué esperar un año puede hacerlo de manera inmediata es decir y los votantes que le van a dar una vez más al partido popular un voto prestado como el que recibió Rajoy en 2011 van a estar muy atentos a lo que ha dado Fejo en esos primeros meses de la ley y ahí déjame decirte una cosa Mariano yo lo único que decir y sabéis que le tengo un enorme aprecio a Fejo a título personal yo lo único que le pediría es por favor dígame usted qué leyes es decir qué es el sanchismo para usted porque usted está hablando de derogar el sanchismo yo estoy así dicho derogar el sanchismo vamos no es que esté de acuerdo es que absolutamente bien ahora dígame qué es el sanchismo para usted porque puede ser que lo que es el sanchismo para usted no es lo que es el sanchismo para mí es que estemos hablando de dos cosas diferentes por tanto para poder tener un debate un diálogo sobre eso necesitaría que me dijera qué leyes va a derogar al día siguiente lo que tú estás diciendo la hoja de la ruta de los tiempres de los días pero hay que lo cumpla Rajoy para decir algo y no haber perdido en la silla primera cosa yo me he leído parte del programa actual y no veo muchas diferencias pero me gustaría compararlo y yo también digo que no lo voy a hacer con el de Rajoy en su momento pero me parece que es muy parecido el programa o sea que en ese sentido es más probablemente el de Rajoy era mucho más ideológico iba más al fondo que en el programa de ahora mismo de Fijo que yo lo he definido como un programa de filantropía nacional es decir todos seamos buenos que no está mal el Estado ayudará todo lo que pueda la gente pero no me preguntes cosas de fondo que no me interesan eso es más o menos lo que he individuado y dos del tema de Rajoy sí que haría una matización en lo que se ha dicho antes que cambia bastante que es la primera premisa o sea lo que se encuentra a Rajoy cuando le cae al gobierno es un desastre pero la palabra desconocido esta es la que yo pongo en duda y pongo en duda porque yo antes de que se produciera desastre sabía que parte del PP sabía que era un desastre y en qué era un desastre y eso no es que sea una opinión es que son datos o sea yo sabía que el PP sabía a partir de ahí si sabía más sabía menos si el que sabía no se supo explicar eso no lo sé y si no sabía es un problema que el PP no supiera esa sería otra peor 13-23 toca recordarles que seguimos teniendo los relojes del Toro Televisión ahí estamos eso es Tim Tim ahora bueno le estamos complicando las cosas un poco a nuestros compañeros pero sí los relojes del Toro Televisión que siguen estando disponibles de cara a este verano quedan muy poquitos al igual que se prepara la maleta con ropa bañadores toallas lo que necesiten pues añadan su reloj y el programa electoral el de hoy recordamos el automático que como este es el que le gusta Franca sí que habla del intríngulis ese en el que se puede ver la maquinaria por uno y por el otro lado de la esfera y que además tiene el logo del Toro tanto en la manecilla como en la esfera además también en la villa me estoy fijando además es muy cómodo porque como ven la correa es de goma perfecto para verano y se puede sumergir así que no tienen ningún problema si quieren presumir de reloj tanto en la playa como en la piscina si quieren hacerse con él es el número de teléfono que está en los pantallas 91 616 24 64 también pueden enviar un mensaje un correo electrónico al club arroba el toro tv punto eu se lo repito 91 616 24 64 y ustedes se preguntarán por qué rayos nosotros nos dedicamos a vender relojes o por qué les pedimos que se hagan que se hagan socios del club de amigos pues hay una razón muy sencilla y es que nosotros no tenemos publicidad institucional no tenemos esos 100 millones que se han llevado cada televisión el último año no estamos tocados por la varita mágica del poder que utiliza el dinero de todos para subvencionar una determinada manera de ver el mundo y de ver la vida y como nosotros la vemos de forma diferente y además tenemos la peculiaridad de que no solamente la vemos de forma distinta sino que nos parece muy bien que otros que no la ven como nosotros vengan aquí a explicarse también pues somos un un bicho muy raro y muy detestable y por eso necesitamos que ustedes nos presten esa ayuda que consiste en que esta televisión sea suya es decir tengan una televisión porque las otras ya las tienen que pagar sin que les hayan pedido permiso porque no creen ustedes que Antena 3 Tele 5 o Televisión Española no, no viven también de ustedes lo que pasa es que ustedes no lo saben pero viven de ustedes bueno nosotros no tenemos esa condición y lo que hacemos es pedirles que si quieren voluntariamente hagan que nosotros sigamos vivos aunque no sé por cuánto tiempo para darse de alta esa página web clubdeamigos.eltorotv.com y si no el número de teléfono 91 616 24 64 apunten 91 616 24 64 Melchor Miralles gracias por estar aquí con nosotros sé que Marga tiene muchas ganas de responder pero es que nos tenemos que ir a una pausa de publicidad te voy a contar algo enseguida volvemos con crónicas de manicomio les mostraremos los consejos de la Policía Nacional para evitar o ante el temor a una posible ocupación en verano y nos seguiremos también a Estados Unidos con Sandro Meco ya estamos de vuelta en Balno Caña una y media del mediodía doce y media en Canarias y saludamos en nuestra mesa aquí en este plató a Manuel Velázquez que es director comercial de Gestión a tu Subvención muy buenas tardes hola buenas tardes bueno cuéntanos un poco qué es Gestión a tu Subvención pues Gestión a tu Subvención somos un estudio de arquitectura expertos en la gestión y tramitación de subvenciones para la rehabilitación de edificios y su mejora en la eficiencia energética debido un poco a la desconfianza que hay entre las comunidades de propietarios a la hora de que se concedan estas ayudas nosotros hemos desarrollado un método de trabajo a éxito nosotros no cobramos absolutamente nada por nuestros trabajos hasta que concedan la ayuda ¿en qué consiste el sistema SATE? ¿qué es Sistema de Aislamiento Térmico Exterior? pues como has dicho son las siglas de Sistema de Aislamiento Térmico Exterior que consiste en unos paneles generalmente de poliestileno expandido que se ponen en las fachadas abrigando al edificio mejorando la eficiencia energética y reduciendo el consumo en las comunidades de propietarios en calefacción y refrigeración entonces gestiona tu subvención pues tramitamos esas ayudas para que los edificios tengan una fachada completamente nueva a un coste pequeño ¿qué tipos de ayudas hay? pues hay diferentes tipos de ayudas normalmente están las estatales por las comunidades y por los ayuntamientos nosotros se pueden poner en contacto con nosotros le daremos un trato personalizado informando de qué tipos de ayuda hay y cómo conseguirlas sin coste inicial a ver si lo he entendido bien Alba sí o sea tú tienes un piso una casa ¿es una casa? nosotros lo que más trabajamos es con comunidades de propietarios con unas comunidades y tiene unas condiciones de aislamiento mediocres cuando hace frío eso entra mucho el frío cuando hace calor te asas tal y vosotros le decís hay unas subvenciones para que eso no ocurra para aislar térmicamente esas viviendas y para poder hacer eso que cuesta un dinero yo te voy a buscar una subvención que te la pague el Estado el gobierno con tal y si vosotros conseguís la subvención cobráis un porcentaje de eso y si no no cobráis nada si no conseguimos la subvención no cobramos absolutamente nada como se llama dicen ahora los pijos win win ganar y ganar pues en fin yo no me lo pensaría mucho en llamarlos la verdad y hasta que nivel puede llegar la subvención hasta que porcentaje nosotros tenemos obras que hemos cubierto el 100% de la obra con las del ayuntamiento y la comunidad que son compatibles hemos llegado a cubrir el 100% y una pregunta y con ese ese proceso de sellado térmico hasta que ahorros se pueden conseguir en electricidad en gas podemos llegar a un 60 un 70% de ahorro en las facturas entonces no es win-win es win-win-win ¿no? ¿dónde se pueden poner en contacto con vosotros? pues el teléfono que aparece en pantalla se pueden poner en contacto con nosotros daremos un trato personalizado y sin ningún tipo de compromiso o cualquier duda que tengan nos pueden llamar pues si recibís menos de 10.000 llamadas me avisáis por favor porque claro 9-1 1-4-5 4-7-7-7 eso es claro cualquiera que tenga esté en esas condiciones ya me dirás tú ¿qué problema hay? que se animen y nos llamen cuanto antes ¿y lo hacéis eso con una cierta rapidez? ¿eso tarda mucho tiempo? ¿uno no ve envejecer antes de que le llegue la subvención? si es un proceso relativamente un poco largo por eso lo importante es que si lo tienen ya la decisión tomada que nos llamen y empezar cuanto antes porque este tipo de ayudas va por orden de solicitud los primeros que la piden son los primeros que la reciben pues Manuel muchísimas gracias por estar aquí con nosotros que os llamen nuestros espectadores cuanto antes muchas gracias hablando de viviendas unos pequeños consejos de la policía ante todos aquellos que tienen temor a que le ocupen su casa mientras están de vacaciones en verano esta es una de las principales preocupaciones de los españoles y también muy candente el asunto de los peajes en carretera van a ver cuáles son las posiciones de los diferentes partidos políticos y por qué este asunto vuelve a ser actualidad Más de 17.000 kilómetros de autovías tiene España construidas con fondos europeos y también con los impuestos de los españoles este gesto a partir del año que viene de 2024 vamos a tener que abonarlo con un nuevo impuesto para circular por ellas por las autovías una decisión de Pedro Sánchez a cambio de unos cuantos fondos de la Unión Europea y como la orden proviene de Bruselas no hay discusión posible ya no saben qué hacer para que no cojamos el coche el coche que es el exponente de igualación social de nuestra sociedad ahora nos dicen que tenemos que pagar peajes en el 2024 en todas las autovías y nos lo dice el PP dice vamos a tener que asumir los compromisos de Sánchez no nosotros no asumimos los compromisos de Sánchez ni con los burócratas de Bruselas ni con Marruecos ni con ETA ni uno una vez más los populares entrando por el aro de Sánchez y Podemos el gobierno huye de la palabra peaje enmascarándolo con el concepto de pago por uso pero se trata de un peaje encubierto y como tal hay que llamarlo ¿y cuánto nos va a costar eso? pues aún no está claro pero se estima que el coste de utilización por kilómetro recorrido estará entre 1 y 9 céntimos lo que abre una horquilla muy amplia de precios en función de variables como horario tipo de uso o el vehículo les hemos calculado cómo nos saldría realizar alguno de los trayectos por la geografía española para que se hagan una idea vean Madrid-Barcelona con 626 kilómetros y depende del precio que finalmente decidan por kilometraje podría salirnos por 6 euros por 25 o por 56 fíjense qué diferencia otro trayecto Barcelona-Valencia la distancia aquí es más corta son 367 kilómetros pero podemos llegar a pagar 33 euros por este viaje que antes no nos costaba ni un euro aparte de la gasolina claro y un último caso Madrid-Sevilla 530 kilómetros por 48 euros lo que nos podría costar algún billete de avión o tren en oferta vaya por el momento están exentos de estos pagos los trabajadores en desplazamientos laborales los estudiantes y también los pacientes que acudan a visitas médicas y ya tenemos en nuestra mesa Gaby Serrano con Crónicas de Manicomio ¿qué nos traes hoy? Muy buenas tardes vamos a hablar de una noticia relacionada con el ministro del Interior Grande Marlaska y sobre cómo es el funcionamiento de las cárceles y cuál es la situación hoy en día y llama mucho la atención porque han aumentado los dispositivos móviles y el consumo de drogas dentro de los centros penitenciarios varias asociaciones han denunciado que hay una falta de recurso en el control de entrada de objetos prohibidos es que los móviles han aumentado las incautaciones un 21% en 2022 desde que está permitido adelantado desde que se conocen estos datos y es algo que es muy peligroso para la seguridad tanto de las prisiones como del exterior porque los delincuentes siguen en contacto con sus allegados y otra cosa es las drogas porque las familias aprovechan las visitas los vis a vis para introducir este tipo de sustancias al igual que los propios presos en los cambios de prisiones o en los traslados son capaces de esconderlo en cualquier sitio ya sea en los zapatos o en cualquier parte del cuerpo y los funcionarios están denunciando y pidiendo que haya sistemas antidrones porque al parecer los delincuentes están utilizando mucho la introducción de estas sustancias a través de los drones y según datos de los centros penitenciados de 2019 a 2021 en cuanto a incautaciones de drogas se incautaron más de 170 kilos de cannabis 178.000 psicofármacos y más de 3 kilos de heroína 2 kilos de cocaína y 5.800 litros de alcohol este alcohol proveniente de tiendas desde el exterior incluso fabricada por ellos mismos que la pueden fermentar con azúcar fruta y pan que tienen las prisiones entonces mi pregunta Alba es ¿hay un abandono por parte del ministro del interior a las cárceles y a los funcionarios? bueno desde luego es lo que llevan denunciando los propios funcionarios de prisiones desde hace muchísimo tiempo incluso con manifestaciones constantes en las calles el sábado estuve dando una charla que me invitó una ONG que se llama Solidarios en la prisión de Soto del Real y tuve oportunidad de estrechar la mano de saludar de abrazar a muchos internos de la prisión de Soto del Real a los que les envío de nuevo un enorme abrazo y yo creo que en el tema de las prisiones en el tema de la reinserción hay mucho trabajo por hacer muchísimo trabajo por hacer no es ajeno a ese dato el hecho de la dilación enorme que tienen algunos procesos judiciales que llegan a durar 12-14 años produciéndose una indefensión completa de los que están inmersos en esos procesos yo creo que por ahí hay también un trabajo enorme por hacer muy complicado también porque una de las cosas básicas para poder resolver eso se llama dinero y el dinero se está utilizando en otras cosas parece que incluso para enviar tanques a Ucrania así que tendrán que pensarse muy bien en qué se utiliza el dinero público porque tanto el tema penitenciario el tema de la reinserción como el tema de la justicia es una asignatura pendiente gravísima y que afecta al final a los derechos fundamentales y a la justicia social más más elemental totalmente como lo veis el resto pues con el tema de Marlaska en esta legislatura yo creo que ha quedado claro a todos los españoles que al margen de estas cuestiones de los móviles y demás yo creo que lo que ha quedado claro del mandato de Marlaska es que hay presos de primera y presos de segunda en España incluso presos de tercera hemos visto como los presos independentistas condenados tuvieron unos privilegios que pues el resto de los presos vamos en pintura como tuvieron un trato de favor absolutamente escandaloso y como acabaron indultados incluso es decir eso es la época de de Marlaska una más de las claves de lo que ha sido pues una una gestión bastante nefasta por parte del ministerio del interior pues en muchos muchos frentes pero desde luego ese trato de favor no se va a olvidar no sé si has visto el enorme aplauso que ha habido para ti por esta zona Marga hay cosas del directo con los teléfonos móviles son los efectos especiales es que cuando hay que dejar de vez en cuando un poquito de lado os veo muy serios es que hemos empezado a hablar de tanto teléfono que no puede vivir en la cárcel que Marga un parlamento brillante merece un aplauso y es lo que exactamente nos ha hecho ha salido del trato especial a los catalanes los vascos lo han tenido mejor les han soltado en muchos casos primero les han acercado no habéis dado el tanto José María de la imputación perdona la petición de prisión para Amboto y para Iñaki de Rentería del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón a los que les dice a prisión por el asesinato de Miguel Ángel Blanco y esa misma petición se extiende a un montón porque esos dos están en prisión en Francia pero hay algunos de ellos que no están en prisión y que en los próximos días van a tener que entrar en prisión porque la cúpula de ETA que fue la que amparó y la que propició el asesinato a sangre fría en aquellas terribles circunstancias de aquel concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco esos no han pagado por su crimen como hay 300 asesinatos todavía de personas que fueron vilmente asesinadas y cuyos asesinos tampoco han pagado por su crimen y ni siquiera hay una investigación sobre esos asesinatos quienes fueron efectivamente es más lo malo del tema es que la previsión que había en España que ahora no me sale el nombre de cómo se llamaba la operación que es el acercamiento de los presos al País Vasco era bien anclares bajo una serie de condiciones una de las condiciones era la petición de perdón la otra era el arrepentimiento y la otra era ayudar a las fuerzas de seguridad del Estado en la investigación de los 300 y pico bueno pues no se ha cumplido ni una de las tres y todos los presos han usado la vía más las carles de seguía y volvemos a las crónicas de manicomio porque Gaby nos trae otra noticia para hoy pues si Alba una mujer ha sido detenida por fingir una agresión sexual durante unas vacaciones en Málaga esta mujer se presentó ante la policía y denunció y comentó unos hechos que conoció a un hombre en un local de ocio nocturno y posteriormente se fue con él y al entrar en la habitación que se iban juntos el hombre se puso violento y le agredió sexualmente la policía empezó a investigar estos hechos que tanto las pruebas que tenían como la denuncia no coincidían y no tenían nada que ver empezaron a buscar declaraciones de los testigos tanto del local como de personas allí presentes y una de ellas una amiga de la denunciante dijo que todo era mentira que se la había inventado por lo tanto la policía dijo que los actos que se habían producido habían sido de forma voluntaria esta mujer que denunció lo que quería es ocultar lo que había pasado esa noche con este hombre y hemos intentado buscar informaciones Alba sobre denuncias falsas tanto en la delegación del gobierno contra la violencia de género como en el Ministerio de Igualdad y no aparecen datos y los datos que aparecen son muy llamativos porque cuando buscamos sobre denuncias falsas aparecen artículos sobre los mitos de las denuncias falsas en ese tema de la violencia de género que sale muy a menudo porque enseguida hay un tipo progresista que te dice tú eres un machista estás contra se ha hecho un momento y relájate relájate por favor porque yo estoy contra la violencia contra la violencia machista muy especialmente porque es obviamente es el abuso de una fuerza grande contra alguien que no tiene fuerza alguien que es indefenso alguien que es inofensivo por lo tanto contra esa violencia estoy especialmente en contra es decir y la violencia contra las mujeres forma parte de ese tipo de violencia del que haciéndose utilizando su fuerza física o su fuerza psicológica abusa de una persona más débil eso es bueno eso es un así está previsto en el código penal pero ojo cuando te acusan o nos acusan a veces dicen no es que vosotros negáis no quienes negáis la violencia de género sois vosotros porque con vuestras leyes mirad la estadística la curvita de las mujeres que han muerto por violencia doméstica o machista y veréis que con vuestras leyes se ha multiplicado el número de casos de asesinatos de mujeres por tanto algo estaréis haciendo mal salvo que seáis vosotros los que no queréis acabar con la violencia machista sino que la propiciáis porque claro si después de ver que con vuestras leyes hay más muertos muertas que antes y seguís con esas mismas leyes incluso pretendéis fomentar más esas leyes entonces ya es un caso de mala fe por tanto quienes negáis de verdad la violencia de género y la violencia machista sois vosotros queridos amigos esa pregunta que has hecho de cuántas denuncias falsas y en su momento cuando era más joven y hace 4 o 5 años lo investigué y el consejo general del poder judicial te daba datos y daba un 0,1 o algo así ¿por qué daba ese dato? al final te dicen como los datos es que lo estuvimos investigando también hace poco tienes una recopilación entera de las denuncias que hay pero hay muchas que no llegan ni siquiera a demostrarse como falsas entonces tampoco hay eran los datos de denuncias falsas juzgadas como denuncias falsas ahí está con lo cual pues claro tenían que llegar ahí si en vez de preguntar al consejo general del poder judicial o a Pablo Iglesias o a Irene Montero preguntabas en las comisarías te decían cosas tan parecidas al 0,1 como de un 60 un 75 o un 80% de las denuncias que es una cifra bastante alarmante ¿sabes que te digo que para celebrarlo me voy a ir a un restaurante en Malasaña 28 que se llama Bolívar que una madre que se llama Concha y su hijo Ángel tiene un restaurante familiar que puede ser de Guía Michelin maravilloso lo has puesto en Telegram no dejéis de visitar el restaurante Bolívar en Malasaña 28 precioso y maravilloso ¿y qué cocina es? cocina de mercado no, no, no de mercado mediterránea de mercado ¿tienes la carta? he puesto la carta en Telegram y la recomiendo ¿sabes por qué la recomiendo? 28 la recomiendo porque son muy buena gente y porque cocina ella como los ángeles también es bueno eso porque si solo son buena gente y cocina mal no, no, no no lo recomendaría y menos un navarro que ya sabes que en Pamplona cuando estamos comiendo el tema de conversaciones que vamos a cenar yo me siento navarro a veces en esto aunque no se no por el régimen Malasaña 28 dentro de la gira de entrevistas que está dando el presidente del gobierno por todas partes por casi todas partes mejor dicho pues le preguntaron creo que fue en el hormiguero que él presumía de los 300 400 millones que se ha gastado el gobierno en la lucha contra la violencia de género y la pregunta fue ¿y hay resultados? porque claro esa es la pregunta si se ha invertido tantísimo dinero pero ¿qué resultados hay? bueno pues no hay resultados no hay resultados porque por lo mismo que habéis dicho porque es que los crímenes y los asesinatos por violencia de género es que no han disminuido en España es decir ha sido un fracaso absoluto entonces lo que defendió el presidente del gobierno es que ha servido para mentalizar a la gente a los hombres y a las mujeres de la importancia que tiene la lucha contra la violencia de género la denuncia y todo esto pero yo creo que el resultado positivo tendría que verse en las cifras es decir si no descienden las cifras el fracaso de la política de lucha contra la violencia de género es estrepitoso y se está viendo es que no ha disminuido absolutamente nada sobre todo que volviendo un poco a las denuncias falsas como estaba comentando Frank Kass si el hombre un poco está indefenso si hay una denuncia falsa se demuestra que es falsa y el hombre no se querella contra la mujer esta denuncia no computa como una denuncia falsa entonces utilizan también diferentes tretas y mecanismos para salir un poco de la línea y que estos datos claro no sean oficiales en fin vamos a tener que estar siguiendo la pista de todo ello Gaby Serrano gracias muchas gracias vamos ahora van a ver ustedes un vídeo que ha publicado Julio Ariza en su canal de Telegram Julio Ariza nos pide donde van a encontrar ese restaurante que nos quedamos sin tiempo Julio 10 minutos es que nos pide Pedro Sánchez que le pongamos otro correo electrónico para pedirle la entrevista por favor don Pedro señor presidente venga usted aquí si no nos comemos a nadie si somos gente pacífica y tolerante de verdad venga usted aquí y le vamos a preguntar tranquilamente por todo las cosas que les importan a los españoles yo voy a estar vestido de blanco como Ana Rosa yo me he vestido de blanco y pronto me pondré un pañuelo rojo eso mañana no adelante no adelante si de julio hablando de la inmigración en seis estos eventos terribles devuelven a nuestros líderes a la realidad en la que hay una borrachera de un poder en solitario y de construcciones ideológicas alocadas especialmente en términos de inmigración y relajación judicial que les ha hecho perder la cabeza la prosperidad de un pueblo el orden y la paz civil al igual que la cohesión social no requieren una gracia inminente sino que cada nación preste atención a cada momento y a la lucha de cada día nuestro país está entrando en un periodo de incertidumbre y ansiedad como líder de la fuerza principal de la oposición pretendo estar en la línea de conducta que es nuestra para no hacer nada que evite o limite la acción de las autoridades legítimas a cargo del orden público doy todo mi apoyo a las fuerzas de seguridad desplegadas para detener estos disturbios por mi parte pido el fin de la violencia tanto a la intervención espontánea como la de esos valientes padres que buscan proteger a sus hijos llevados a la locura de la destrucción y tan pronto como sea necesario por las fuerzas legítimas de la ley y la justicia Sandro Meco de en dos continentes muy buenas tardes muy buenas tardes Alba bueno pues hemos visto el mensaje contundente de Marine Le Pen pero honestamente creo que nos estamos complicando de verdad lo digo creo que nos estamos complicando llevamos días hablando de lo que está sucediendo en Francia como si fuera algo realmente complejo y es que no lo es el propio presidente de la república francesa Emmanuel Macron nos ha dejado claro cuál es el problema por el que está sucediendo todo esto y es esto las plataformas y redes sociales juegan un papel considerable en los movimientos de los últimos días hemos visto en muchas de ellas Snapchat TikTok y otras tanto la organización de reuniones violentas como una especie de broma de la violencia lo que lleva a los más jóvenes a un mundo que no es real y a veces tenemos la sensación de que algunos de ellos viven en las calles hemos visto videojuegos que les han intoxicado las redes sociales y los videojuegos esos son los culpables de todas las manifestaciones y todos los disturbios que hemos visto en Francia durante estos días y fijaos que yo yo juego bastante al FIFA y fijaos que por mucho que juegue por algún motivo no consigo ser Cristiano Ronaldo pero en cambio esto sí ocurre en Francia no tienes tentativas no tienes tentativas tampoco de cometer actos vandálicos con Francia no 3.500 personas han sido detenidas en 6 días claro pero todas jugaban a los videojuegos claro estaban todos en el canal de Playstation y todos a la vez han tenido el mismo pensamiento que realizar estos disturbios en Francia no sabíamos cuál era la causa aparentemente y son los videojuegos y las redes sociales y atención porque Macron ha amenazado con quitar todo contenido sensible de las redes sociales incluso de cerrarlas si la situación se le va incluso aún más de madre y en Estados Unidos quizá para prevenir esto lo que le han dicho a Joe Biden es que calma porque la nueva sentencia de un juez federal en Estados Unidos ha dicho que el gobierno de Joe Biden tiene que mantenerse alejado de las redes sociales esto sobre todo data del tiempo del COVID en el que la pandemia estaba en su máxima expansión cuando el gobierno de los Estados Unidos intentó suprimir todo contenido en el que se cuestionaba la eficacia de las vacunas entre otras cosas pero que sabemos que también fue utilizado para quitar todo contenido en el que se acusara a Hunter Biden de cometer algún tipo de crimen por tanto sí en Francia puede ser que quiten las redes sociales pero de momento en Estados Unidos al menos en cuanto al presidente se refiere un poquito de calma Santos te voy a decir una cosa dime una cosa 6.000 personas en televisión española casi 2.000 en la corporación catalana de radio y televisión ya no quiero seguir no hay alguien como tú haciendo política internacional bueno información de política internacional es la mejor información de política internacional en televisión que se hace en este país la hace San Domecon en dos continentes felicidades muchas gracias Julio eso es así no no eso es así y el que haya visto en dos continentes me dará la razón José Manuel García Margario que más es ministro de asuntos exteriores podrá comprobarlo y el que no que lo vea eso es lo que hay pero no es una exageración nuestros espectadores que además constantemente nos escriben para decirnoslo no es una opinión personal nada yo lo escribiría en redes sociales me habéis dejado totalmente mudo y lo escribiría en redes sociales si no tuviera miedo a que intervenga Joe Biden o Emmanuel Macron y me quiten el tweet de ahí Julio pero muchísimas gracias sobre todo por la oportunidad que hay por poder hacer este programa porque las oportunidades no son tan sencillas dependiendo del país en el que te encuentres y si no que pregunten a la que promete ser la película de este verano hablamos de Barbie una película que tiene una gran expectativa con respecto a la proyección en todo el mundo a excepción de un país de Vietnam ¿por qué? porque la película puede ser prohibida en ese país por una disputa que se refleja en un mapa con China el mapa en cuestión es el que deberían estar a punto de ver un mapa que marca unas líneas verdes en las que hay un territorio que China lleva proclamando desde hace años que es suyo pero que está en disputa con Vietnam este fotograma por lo visto aparece en el metraje de la película que recordemos que se estrena el 20 de julio y es el motivo por el que en Vietnam podrían no proyectar esa película es que para esto sobre todo los chinos y los vietnamitas son bastante sensibles durante muchos años hemos visto como una gran cantidad de películas de Hollywood se han caído precisamente por esto por no tener el rigor histórico o la sensibilidad necesaria como para decir de acuerdo este es un territorio que no podemos catalogar como chino yo entiendo que obviamente las grandes producciones de Hollywood no cuentan con expertos históricos o geográficos en cuanto a estas cuestiones se refieren Disney tampoco Disney me parece que tampoco pero que aún así la cuestión es si esto es excesivo al final quizá lo único que se puede hacer es acabar con ese fotograma y que la película siga igual dudo que en la película de Barbie los conflictos territoriales de China y Vietnam vayan a ser realmente relevantes antes era muy fácil se cortaban los fotogramas y a freír los párragos ahora no sé con la nueva tecnología me parece que todavía es más fácil si molesta algo de eso y el director de la película o el productor está dispuesto porque no es fundamental a mí me parece que las realidades de este mapa no son fundamentales a mí lo que me ha asombrado es que China y Vietnam eran muy amigos antes de hecho se enfrentaron a Estados Unidos Vietnam directamente pero China ayudando entonces no entiendo que tengan disputas territorias desde ahora cuando Hanoi era un régimen independiente de Pekín me ha asombrado pero ya se ve que me he perdido yo son muy sensibles y pasara eso con un mapa de España donde Ceuta y Medio por ejemplo apareciera dentro de Marruecos yo creo que aquí nadie le prestaría demasiada atención me temo es verdad que la sensibilidad en otros países es mucho más oriental es verdad que los medios de censura ahora son mucho más más fáciles de manejar yo recuerdo una película los que somos mayores tú y yo te acuerdas Mogambo que había una escena de dos amantes y al censor le pareció que aquello era una cochinada y entonces los convirtió en hermanos con lo cual lo que era un cinturado y un tedio pasó a ser un incesto lo cual no estuvo nada mal madre mía te acuerdas Sandro Meco en dos continentes gracias por contarnos cómo está la inteligencia de la censura franquista internacional nosotros nos vamos a despedir quedan dos minutos para que nos recuerde o nos diga Julia dónde va a ir a comer hombre lo he dicho antes el restaurante Bolívar en Malasaña 28 toda la información en tu canal de telegram en el telegram tenéis la carta y lo recomiendo porque me da la gana no porque me paguen nada sino porque me da la gana porque me parecieron una gente estupenda cocinan de maravilla y yo me gusta apoyar a la gente buena así que lo hago con muchísimo gusto y además voy a disfrutar de su gastronomía que es estupenda pues ya lo saben este restaurante que van a encontrar en el canal de telegram de Julia Ariza Julia Ariza el Toro en medio de muchísimos artículos interesantes también pero no soy un influencer de eso Alba porque le pagan 100 euros por tal entonces recomienda y tal no 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 pero tú en telegram recomiendas artículos recomiendas opinión recomiendas vídeos entrevistas del Toro y no cobro jamás recomiendo lo que me da la gana gratis no soy un no empieza porque cuidado que quedan 15 segundos nos despedimos para más información nuestra página web eltorotero.com que tengan un feliz día les esperamos mañana aquí a las 12 puntual como siempre en Dando Caña y no